La Tuneladora La Tuneladora Parece un topo pero es una excavadora Que le permite ir perforando por la roca Deben tener cuidado con las filtraciones Y no torcerse La Tuneladora Avanza más o menos un metro a la hora Y por el túnel pasarán trenes y coches Sería imposible si no sabes de artilugio Quiere hacer mucho ruido Y los sombreros llevan un casco Por si está algún casco de la cara sucia Y botas de agua Y el ingeniero está Fuera del túnel Mirando hacia el infinito Pensando en cual Quiero otra cosa La Tuneladora Corta, retira, la transporta, la obra Detrás de un coche con unas banderas rojas Y va despacio con un lucho de color Se tiene que anulir Si un trato tuteladora Si un trato tuteladora Que ha dejado por un extremo Se encuentra cada trato tuteladora Que ha dejado por el otro extremo Y quiere decir que ya ha acabado la obra Y entonces ya los ministros Y hacen y de español Y la montaña llora ¡Gracias!